Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva, vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva, vamos a Él, Él es vida y verdadera paz. Por largo tiempo yo vayé con un vacío en el corazón, estaba herido y me hendille en un mundo donde no hay luz. Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva, vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva, vamos a Él, Él es vida y verdadera paz. Para celebrar el Día del Señor, venimos a Él, no venimos solos, venimos en comunidad a reencontrarnos en torno a la mesa de la Eucaristía y a juntos celebrar diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nos reunimos para interceder, para presentar al Señor las súplicas, las intenciones por las que ustedes nos piden tengamos en cuenta para la misa. Humildemente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora, agradecido por el regalo de tu infinita ternura y paciencia que derramas sobre el mundo entero, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, 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 Señor Dios, nuestro Hijo. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, protector de los que en ti esperan, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu guía providente usemos de los bienes pasajeros de este mundo de tal modo que ahora podamos adherirnos más bien desde ya a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes El Señor se apareció a Solomón en un sueño durante la noche y le dijo Pídeme lo que quieras. Solomón respondió Señor Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Solomón le hiciera este pedido y le dijo Porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que tú me dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios Al Salmo 118 respondemos ¿Cuánto amo tu ley, Señor? El Señor es mi herencia, yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste, que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino, por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Segunda lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Palabra de Dios Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás añadido será Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Dijo Jesús a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleva a la familia vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve Así sucederá al fin del mundo Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron Entonces Jesús agregó Todo escriba convertido en discípulo El reino del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo Hermanos, hermanas Es palabra del Señor Tu reino es vida Tu reino es verdad Tu reino es justicia Tu reino es paz Tu reino es gracia Tu reino es amor Venga a nosotros Tu reino es amor Venga a nosotros Tu reino es amor Este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo que hoy día proclamamos un buen fragmento y queremos desmenuzando y profundizando en el Evangelio diario durante la semana nos habla precisamente en parábolas acerca del reino de los cielos Con comparaciones porque por cierto no tenemos mayor noticia de cómo será esa realidad que confiamos sea plenitud y eterna una invitación de Jesús al final de los tiempos una invitación que Él consiguió para nosotros del Padre misericordioso pagando el más alto precio porque no hay amor más grande que dar la vida para que nosotros tengamos acceso a lo que ahora conocemos en el anuncio de Cristo Él vino precisamente a anunciar y con Él a iniciar el reino de Dios pero tendrá su plenitud y pleno cumplimiento el día en que nos reciba Él primero resucitado en la casa de su Padre en el cielo a nosotros que tristemente estamos a veces como con una visera aquí muy prolongada en la frente que nos hace solo mirar a esta tierra y solo fijarnos cuánto falta de cuarentena para que pase la pandemia cuánto me queda de lucas cuánto me falta para pasar el examen de curso cuántos años para llegar a mi jubilación cuánto solamente en preocupaciones de esta tierra y Jesús nos dirá en otro pasaje a que sobren más bien para el cielo donde ni el óxido ni la polilla logran un efecto de deterioro pongan su mirada en lo alto miren más allá de la contingencia y descubran todo lo que vimos una provocación y un anticipo de aquello que será plenitud cuando ya no haya necesidad de parábolas acerca de qué es el reino de los cielos y entre tanto y es el común denominador de estas tres parábolas que hoy día nos propone el maestro busquen el reino esfuércense por el reino es como una persona que espera que le llegue la pega desde el cielo o que le caigan los cielos también desde el cielo para probar sus estudios no el reino de Dios requiere es de cierto lo pedimos todos los días venga a nosotros tu reino Señor lo acabamos de cantar pero por sobre todo requiere constructores del reino hombres y mujeres desde pequeñitos niños jóvenes adultos inclusive ancianos nadie queda eximido de este desafío de trabajar por el reino de Dios hay que recoger la red llena de peces no mirar las últimas las parábolas luego habrá que separar lo bueno de lo malo hay un trabajo pero hay también evidentemente junto con el trabajo un sacrificio e inclusive una renuncia el reino de Dios bien vale la pena que por él se venda todo es lo que ocurre al encontrar el tesoro escondido y al encontrar la pela fina vender todo significa quemar todas las barcas no es cierto no guardarse nada bajo la manga por si el reino de los cielos fuera solo un cuento de incrédulos no todas las fichas se apuestan por el reino de Dios toda nuestra existencia todo lo que tenemos todo lo que somos todo nuestro potencial humano lo apostamos por el reino de Dios y por el reino somos capaces de venderlo todo para quedarnos con el tesoro para arrastrar hasta la orilla aunque sea un refuerzo la pesca generosa la red llena de peces para que esa pela fina sea el norte de nuestra vida no se conformen con sucedáneos del reino de Dios Cristo fue tentado con la riqueza con el poder con tal de adorar al demonio solo Dios es sujeto de adoración solo su reino que no es como los de este mundo merece lo mejor de nuestra vida con ese foco claro mirando al cielo pero con ese foco también transformando el reino de Dios fíjense lo que digo transformando el reino de Dios el reino de la muerte el reino del consumo el reino del egoísmo el resto el reino de la vanidad el reino del poder económico que subyuga a otros a una misera indigna esos reinos tenemos que exiliarlos y a esos poderosos reyes también derribarlos de sus tronos como lo profetizaba María en el Magnífico Dios derribará del trono a los poderosos y exaltará a los humildes con un corazón como el de Jesús queremos ser como el maestro constructores del reino y compartirles el anuncio del reino a muchos que están sometidos a otros reyes pasando muchas necesidades y sus obras con el reino de Dios en la retina con la lújula marcando rumbo norte hacia el cielo y adelantando el reino aquí abajo en la tierra sigamos celebrando nuestra fe en el día del Señor a Cristo nuestro Rey con quien ha comenzado el reino a Jesucristo el Señor que cuenta con nosotros para seguir avanzando en la construcción y en el anuncio de ese reino a Él que Él vendrá un día con sus ángeles a separar a los buenos de los pecadores a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos venga a nosotros tu reino Señor venga a nosotros tu reino Señor vamos a profesar nuestra fe yo los voy a interrogar con tres inquietudes acerca de su confianza en el Padre en su Hijo y en el Santo Espíritu y en la prolongación del Espíritu en el mundo que son otras verdades de la fe partiendo por la Iglesia y ustedes van a responder a cada interrogante cantando creo creo yo creo Señor pero aumenta mi fe repitan conmigo creo creo yo creo Señor pero aumenta aumenta mi fe hermanos hermanas con Cristo se ha inaugurado el reino de Dios profesemos nuestra fe y por eso les pregunto ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso aquel que creó los cielos y la tierra creen en Él? creo 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 yo creo yo creo Señor pero aumenta mi fe ¿creen en Jesucristo su único Hijo que nació de María la Virgen que pasó haciendo el bien que vino a estrenar el reino de Dios sube a los cielos y está asentado a la derecha de su Padre ¿crees en Él? creo creo yo creo Señor pero aumenta mi fe crees también en el Santo Espíritu en la Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la invitación a su reino cuando los lleve a la casa de su Padre ¿crees en Él? creo creo yo creo Señor pero aumenta mi fe como una comunidad que celebra el domingo el día por excelencia del Señor elevemos precisamente al reino de los cielos donde está Cristo a la diestra de su Padre nuestra súplica por la Iglesia Universal para que Dios bendiga al Papa Francisco a los obispos y a todos los consagrados para que el Evangelio sea difundido y anunciado el reino de Dios al mundo entero rollemos al Señor por quienes influyen en la marcha del mundo autoridades legisladores jueces educadores profesores artistas comunicadores sociales para que procuren un mayor bienestar de todas las personas especialmente el de los más vulnerables y excluidos rollemos al Señor por los menos favorecidos en bienes materiales en educación por los cesantes por los migrantes por los que tienen pensiones indignas para que puedan alcanzar mejores condiciones de vida rollemos al Señor por cada uno de nosotros por esta bella comunidad virtual desafiadas a ser constructores constructoras del reino de Dios para que tengamos en gran estima los valores del reino y sepamos verdaderamente que el único tesoro por el cual vale la pena vivir está allí como tesoro escondido como perla fina que hay que buscar como red llena de peces por la que hay que trabajar roguemos al Señor por los enfermos hoy encomendados en esta Eucaristía por el descanso eterno las intenciones que quedan en nuestro corazón todos los anhelos nobles y justos las grandes ilusiones que tenemos por ir adelantando el reino de Dios en nuestro entorno familiar en esta crisis que vive mundialmente la humanidad y en tantas realidades donde hace falta el reino de Dios se las presentamos al maestro en un momento de oración personal en silencio tu Señor que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza por Jesús y con María entramos en la segunda parte de este banquete en torno a la mesa eucarística vamos a preparar el altar un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra el aire y el mar son tu promesa y mil estrellas de luz sembró tu el hombre pone su amor y su pobreza el hombre pone su amor y su pobreza también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza oren hermanas hermanos oremos en comunidad para que esta ofrenda anticipo del reino sea agradable a Dios el Padre todopoderoso Padre acepta estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan un día a los gozos eternos te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios realmente es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo el Señor Él mismo por el misterio pascual realizó la obra maravillosa de llevarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida un reino sacerdotal una nación santa un pueblo de tu propiedad para que llevados de las tinieblas a la luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso Padre con los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor el mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía cuerpo entregado sangre derramada este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de un modo especial los que hoy te encomendamos en esta santa misa y de cuantos murieron en tu amistad admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo con su esposo San José con los apóstoles y los mártires hoy hacemos memoria de San Joaquín y Santa Ana los padres de la Virgen María de nuestro patrón San Luis Beltrán y de cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Como Jesús nos enseñó a orar pedimos que ese reino de Dios que se estrenó en la persona de su hijo al encarnarse venga a nosotros pero también nos comprometemos a trabajar por ser en verdad constructores del reino de Dios desde ya en esta tierra todo eso se lo pedimos al Padre común diciendo juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Padre líbranos de todos los males y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí el cordero de Dios verdadero anticipo del reino felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que Gracias. Gracias. Tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad, tu reino, Señor, tu reino. Reino de amor y de gracia, reino que habita en nosotros, tu reino, Señor, tu reino. Reino que sufre violencia, reino que no es de este mundo, tu reino, Señor, tu reino. Reino que ya ha comenzado, reino que no tendrá fin, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Bendice al Señor, alma mía, y nunca te olvides de sus beneficios. Padre, te pedimos que, alimentados con este sacrificio divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor, nos conduzca un día a la salvación eterna en el reino. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Aprovechamos de saludar en este día a los que están de nomástico, ¿verdad? Joaquín y Ana, son nombres muy familiares. Tenemos muchos seres queridos que los tienen por patrono a los padres, que por tradición, porque no es un dato bíblico, veneramos como los padres de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Un saludo a los que están entonces en su fiesta hoy día. A las comunidades, a tantos lugares que tienen a estos dos santos por patronos. Muy bien. También quisiéramos compartirles que a partir de esta semana, en concreto a partir del jueves, vamos a iniciar otra olla común, esta vez aquí, muy cerca, en el sector de la misma sede parroquial, para seguir ayudando a los hermanos que están pasando muy serias dificultades económicas. Por eso, y por tantos otros servicios de mantención de la parroquia, agradecemos su colaboración, y como ya es habitual, y lo hacemos solo el domingo, ¿verdad? No nos molestamos durante la semana, pero particularmente al terminar el canto final, acercamos ahí al visor de su cámara, de su computadora, de su teléfono, en fin, como usted sigue por el Facebook, la misa, los datos de la cuenta corriente de la parroquia para que, con su transferencia, puedan ayudarnos a que iniciativas como estas, sobre todo las necesarias del campo de la seriedad, nos permitan seguir ayudando y adelantando así la construcción del reino que hoy día meditábamos. Desde ya, muchas gracias. Recuerden, nos reencontramos el martes en la misa del mediodía. Que el Señor esté con todos ustedes, y que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Renovados por esta celebración, pueden ir ahora en la paz y en la alegría del Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 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 Ave María Purísima, San Joaquín y Santa Ana, San Luis Beltrán. Queridos hermanos y hermanas, que tengan verdaderamente una muy feliz y bendecida tarde de domingo en familia.